Siempre escuchamos esto de Carla tiene depresión, María tiene depresión, Juanita tiene depresión, o la depresión en general, pero hoy vamos a tocar un tema que creo que no mucha gente logra tocarlo, no sé si por miedo, por vergüenza, y es la depresión en hombres. ¿Qué pasa con los hombres deprimidos? ¿Qué pasa cuando un hombre se deprime? ¿Se deprimen los hombres? ¿Los hombres tienen derecho a llorar y a deprimirse? Así que si tú eres hombre y te interesa este video, o si tú eres mujer y estás viendo este video, se lo puedes mandar a alguien de tu familia, que sea hombre, algún amigo, a tu novio, quédate a ver este video. Soy Amirrey y bienvenidos a un capítulo más de Está Bien Estar Mal, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y ahora sí vamos a comenzar. Este tema me parece muy interesante personalmente, te voy a decir porque muchos hombres, no digo que todos, pero sí en su mayoría, tratan de ocultar sus sentimientos y sobre todo sus emociones. Muchos hombres se creen que no tienen derecho a estar tristes o a deprimirse, y es que muchas personas crecimos con esta famosísima y errónea idea de los hombres no lloran. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase? Que incluso todavía hay muchas personas que creen que los hombres no lloran, y que no tienen derecho a estar tristes o a estar deprimidos. Este video la verdad es que surgió gracias a que un amigo me escribió el otro día, y me dijo, oye, a mí deberías de hablar de la depresión en hombres, porque muchos hombres, y me dijo, me incluyo, me negaba a decir que yo estaba en depresión, me negaba a decir que me sentía triste, me negaba a decirle a mis papás, a mi familia, a mis amigos, que estaba en depresión, que no tenía ganas de absolutamente nada. Pero es que nadie habla de la depresión en los hombres, porque a los hombres nos da miedo decir que estamos tristes por miedo al que dirán, y por esto de que no, los hombres son fuertes, eso deja de ser a las mujeres, los hombres no lloran, los hombres no sufren. Y es que seamos honestos, realmente cuando un hombre se siente mal, generalmente lo relacionan más como algo físico que emocional, porque ¿cuántos hombres conocemos que vayan a terapia? ¿O cuántas veces hemos escuchado que un hombre diga, sabes qué, necesito ir a terapia, necesito ayuda? Creo que es más común en mujeres que en hombres, pero no los estoy culpando, no los estoy reprochando, al contrario. Vengo a decirles que es todo lo contrario, que sí necesitas ayuda, que puedes pedirle ayuda, y que no te sientas culpable por sentirte mal. Porque sí, los hombres lloran, los hombres también sufren, los hombres también se sienten tristes, los hombres también se deprimen, y tienes todo el derecho de deprimirte, tienes todo el derecho de sentirte mal, no te tienes que preocupar por el que dirán, porque a partir de que veas este video, tienes que empezar a preocuparte más por tu salud mental que por lo que los demás digan. La cosa es que si tú vives en un ambiente donde constantemente minimizan tus sentimientos, tus emociones, que todo el tiempo escuchas esto de, no, tú no tienes que llorar, los hombres no son, no, eso no es para hombres, esto deja solo a las viejas, ¿no? Porque clásico escuchar esto, e incluso escucharlo también de mujeres, porque todavía hay mujeres que tienen esa mentalidad, porque desgraciadamente y lastimosamente así crecimos con esa idea, de que los hombres no tenían derecho de estar tristes. Vengo a decirte que está bien estar mal, que está bien que saques tus emociones, que está bien deprimirte, que está bien también un día no quererte levantar de la cama, tú, hombre, sí, hombre, y decir hoy no quiero, no puedo. Hay algunos síntomas que te los voy a mencionar, que no son todos, pero hay algunos síntomas que pueden darte una alerta de que estás pasando por una depresión y que todavía no te das cuenta. La irritabilidad, la ira, ansiedad, agresividad y la pérdida de interés por cosas que a lo mejor antes te emocionaban, por ejemplo, ir a jugar a fútbol, ¿no? Que antes te encantaba ir a jugar fútbol y que por lo menos lo practicabas una vez a la semana y que ahora ni siquiera tienes ganas de hacer eso. Esos son solamente algunos síntomas de los que tú puedes llegar a sentir. Ir a terapia para mí creo que es una de las mejores soluciones que yo le encuentro cuando tú te sientes mal, porque muchas personas generalmente minimizan lo que sentimos y más como hombre creo que llevas una carga muy pesada encima de ti, de esa presión social de que los hombres no tienen derecho a sufrir. Hombre, deja de ocultar tus sentimientos y tus emociones por miedo al que dirán. Aléjate de esas personas que están minimizando tus sentimientos solamente por el simple hecho de ser hombre. Busca ayuda profesional si lo crees necesario, pero sobre todo, acepta que te sientes mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!